¡Hey, amigos! ¡Bienvenidos de nuevo! Hoy vamos a jugar a algo muy divertido. Elige tu regalo. Tres buenos y uno malo. Averigüemos si eres una persona con suerte o no. ¡Empecemos! Elige tu casa. Elige un regalo. Número 2. Elige tu habitación. Elige un regalo. Me encantó mi regalo. ¿Y a ti? Elige tu living room. Elige un regalo. Lo estás haciendo muy bien. Elige tu cocina. Elige una caja. Espero que hayas elegido el regalo correcto. Elige tu baño. Negro, azul, rosa o dorado. Elige tu cambiador. Elige tu cambiador. Elige tu aparador. Elige tu patio. Elige tu patio. Elige tu patio. negro, azul, rosa o dorado. Me encantó mi regalo. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Número 10. Espero que hayas elegido el regalo correcto. Elige tu teléfono. Elige tu setup de computadora. Lo estás haciendo muy bien. Elige tus auriculares. Elige tus earpods. Elige tus anteojos. Vamos con la siguiente. Elige tu cámara de fotos. Elige tu despertador. Elige tu vestido. Elige un regalo. Elige tu outfit de invierno. Elige tu vestido. Elige tus zapatillas. Elige un regalo. Elige tu campera de invierno. Elige tu campera de invierno. Elige tu bolso. Elige un regalo. Espero que hayas elegido el regalo correcto. Elige tu mochila. Elige tu cartuchera. Elige tu cartuchera. Elige tu cartuchera. Elige tu lugar de vacaciones. Elige tu lugar de vacaciones. Elige tu loco. Elige tu hamburguesa. Elige tu torta. 2. Elige tu desayuno 3. Elige tu almuerzo 4. Elige tu cena 5. Elige tu postre 5. Elige tu helado 6. Elige tu avión 6. Espero que hayas elegido el regalo correcto 7. Elige un colgante 7. Elige tus uñas 7. Elige tu reloj 9. Elige tu reloj Muy bien, tarea completada Gracias por ver el video Comenta cuantas adivinaste mira uno de estos vídeos nos vemos en el próximo vídeo